El túnel de Ernesto Sábato, 18 Mis interrogatorios cada día más frecuentes y retorcidos eran a propósito de sus silencios, sus miradas, sus palabras perdidas, algún viaje a la estancia, sus amores. Una vez le pregunté por qué se hacía llamar señorita Erivarne en vez de señora de Allende. Sonrió y me dijo, ¿Qué niño sos? ¿Qué importancia puede tener eso? Para mí tiene mucha importancia, respondí examinando sus ojos. Es una costumbre de familia, me respondió, abandonando la sonrisa. Sin embargo, aduje, la primera vez que hablé a tu casa y pregunté por la señorita Erivarne, la mucama vaciló un instante antes de responderme. ¿Te habrá parecido? Puede ser, pero ¿por qué no me corrigió? María volvió a sonreír, esta vez con mayor intensidad. Te acabo de explicar, dijo, que es costumbre nuestra, de manera que la mucama también lo sabe. Todos me llaman María Erivarne. María Erivarne me parece natural, pero menos natural me parece que la mucama se extrañe tan poco cuando te llaman señorita. Ah, no me di cuenta de que era eso lo que te sorprendía. Bueno, no es lo acostumbrado, y quizá eso explica la vacilación de la mucama. Se quedó pensativa, como si por primera vez advirtiese el problema. Y sin embargo no me corrigió, insistí. ¿Quién? Preguntó ella, como volviendo a la conciencia. La mucama no me corrigió lo de señorita. Pero Juan Pablo, todo eso no tiene absolutamente ninguna importancia, y no sé qué querés demostrar. Quiero demostrar que probablemente no era la primera vez que se te llamaba señorita. La primera vez la mucama habría corregido. María se echó a reír. Sois completamente fantástico, dijo casi con alegría, acariciándome con ternura. Permanecí serio. Además, proseguí, cuando me atendiste por primera vez tu voz era neutra, casi oficinesca, hasta que cerraste la puerta. Luego seguiste hablando con voz tierna. ¿Por qué ese cambio? Pero Juan Pablo respondió poniéndose seria. ¿Cómo podía hablarte así delante de la mucama? Sí, eso es razonable. Pero dijiste, cuando cierro la puerta saben que no deben molestarme. Esa frase no podía referirse a mí, puesto que era la primera vez que te hablaba. Tampoco se podía referir a Hunter, puesto que lo podés ver cuantas veces quieras en la estancia. Me parece evidente que debe de haber otras personas que te hablan o que te hablaban, ¿no es así? María me miró con tristeza. En vez de mirarme con tristeza podrías contestar, comenté con irritación. Pero Juan Pablo, ¿sabes lo que estás diciendo que es una puerilidad? Claro que habían otras personas, primos, amigos de la familia, mi madre, qué sé yo. Pero me parece que para conversaciones de ese tipo no hay necesidad de esconderse. ¿Y quién te autoriza a decir que yo me escondo? Respondió con violencia. No te excites. Vos misma me has hablado en una oportunidad de un tal Richard, que no era mi primo, ni amigo de la familia, ni tu madre. María quedó muy abatida. Pobre Richard. Comentó dulcemente. ¿Por qué pobre? Sabes bien que se suicidó y que en cierto modo yo tengo algo de culpa. Me escribía cartas terribles, pero nunca pude hacer nada por él. Pobre, pobre Richard. Me gustaría que me mostrase alguna de esas cartas. ¿Para qué? Si ya ha muerto. No importa. Me gustaría lo mismo. Las quemé todas. Podrías haber dicho de entrada que las habías quemado. En cambio me dijiste, ¿para qué si ya ha muerto? Siempre lo mismo. Además, ¿por qué las quemaste si es que verdaderamente lo has hecho? La otra vez me confesaste que guardas todas tus cartas de amor. Las cartas de ese Richard debían de ser muy comprometedoras para que te hayas hecho eso. ¿O no? No las quemé porque fueran comprometedoras, sino porque eran tristes. Me deprimían. ¿Por qué te deprimían? No sé. Richard era un hombre depresivo. Se parecía mucho a vos. ¿Estuviste enamorada de él? Por favor. ¿Por favor qué? Pero no, Juan Pablo. ¿Tenés cada idea? No veo que sea descabellada. Se enamora, te escribe cartas tan tremendas que juzga es mejor quemarlas, se suicida y pensás que mi idea es descabellada. ¿Por qué? Porque a pesar de todo nunca estuve enamorada de él. ¿Por qué no? Dijiste que se parecía a mí. No sé, verdaderamente, quizá porque no era mi tipo. Por Dios, quise decir que se parecía a vos en cierto sentido, pero no que fuera idéntico. Era un hombre incapaz de crear nada. Era destructivo. Tener una inteligencia mortal era un nihilista. Algo así como tu parte negativa. Está bien, pero sigo sin comprender la necesidad de quemar las cartas. Te repito que las quemé porque me deprimían. Pero podías tenerlas guardadas sin leerlas. Eso solo prueba que las releíste hasta quemarlas. Y si las releías sería por algo, por algo que debería atraerte en él. Yo no he dicho que no me atrajese. Dijiste que no era tu tipo. Dios mío, Dios mío. La muerte tampoco es mi tipo y no obstante muchas veces me atrae. Richard me atraía casi como me atrae la muerte o la nada. Pero creo que uno no debe entregarse pasivamente a esos sentimientos. Por eso tal vez no lo quise. Por eso quemé sus cartas. Cuando murió, decidí destruir todo lo que prolongaba su existencia. Quedó deprimida y no pude lograr una palabra más acerca de Richard. Pero debo agregar que no era ese hombre el que más me torturó. Porque al fin y al cabo de él llegué a saber bastante. Eran las personas desconocidas. Las sombras que jamás mencionó. Y que sin embargo yo sentía moverse silenciosa y oscuramente en su vida. Las peores cosas de María las imaginaba precisamente con esas sombras anónimas. Me torturaba y aún hoy me tortura una palabra que se escapó de sus labios en un momento de placer físico. Pero de todos aquellos complejos interrogatorios hubo uno que echó tremenda luz acerca de María y su amor.